Vamos a tener un día de probabilidad de chaparrones con una mínima de 14 grados y una máxima de 20. La probabilidad de chaparrones va increyendo a medida que se va acercando este viernes, porque recordamos, lluvia plena, según decía el pronóstico, durante el fin de semana. Y vamos a ver cómo se va a comportar el fin de semana. Sábado ya con lluvia, como decíamos, el pronóstico dice 19 de máxima, 16 de mínima. Sube un poquitito la mínima apenas, pero igual se siente frío, porque en esas temperaturas por debajo de los 20 grados ya se siente que está un poco más fresco el ambiente. El domingo iguales condiciones, con probabilidad de lluvias nuevamente, 21 de máxima, 16 de mínima. Y el lunes también vamos a tener algo de agüita, lluvia durante buena parte de la mañana, mejorando durante la tarde, 21 de máxima, 16 de mínima.